Hola, ¿qué tal? Soy Mayera Almazana Riola, la fundadora de Corazón de Luna, Yo Soy Gaya. Y en este video quiero darte la bienvenida a esta ronda de meditaciones gratuitas, caminando la rueda de medicina celta, en celebración de la unión formal, trabajando desde un solo corazón, de nuestras páginas de Facebook, de Corazón de Luna, Yo Soy Gaya, ya que hemos estado colaborando ya desde hace mucho tiempo, desde el mismo espacio, con la misma misión, pero ahora la haremos formalmente en esta fusión, celebración de este matrimonio sagrado de Yin y Yang, de Corazón de Luna, Yo Soy Gaya. Elijimos la rueda de medicina celta porque quizá como algunos de ustedes ya saben, tengo muchos años viviendo en Irlanda, mi compañero, el padre de mis hijos, es irlandés, y Claire McGrath, mi compañera y mano derecha en México, también es irlandesa, entonces este arraigo, este amor por este pedacito de la Pachamama, nos da el ánimo y el conocimiento para acompañarte en esta aventura súper emocionante. Las ruedas de medicina no solamente existen en Europa, de hecho, la rueda de medicina es el camino espiritual más ancestral, me atrevo a decir que son los caminos espirituales originales en todas las culturas iniciáticas, de forma que lo vas a encontrar expresado de diferentes formas, pero al mismo tiempo muy parecidas en la gran mayoría de las culturas ancestrales. Tenemos ruedas de medicina en nuestros pueblos originarios en América, quizá las más conocidas en el norte de América, pero todas hermosas y todas muy antiguas. La rueda de medicina está intrínsecamente ligada a nuestra conexión con la Pachamama. No es posible concebir una rueda de medicina donde esta conexión no se dé. Y es a partir de ahí que la rueda de medicina promueve en tu corazón, en tu alma, esta cercanía, este enraizamiento de nuestra Madre Tierra. Y al estar conectada con la Madre Tierra, al surgir de la Madre Tierra misma, inevitablemente una rueda de medicina también toca temas en relación a ciclos y procesos asociados a este planeta hermoso en el que vivimos. Entonces, al caminar esta rueda de medicina, y cualquier rueda de medicina, te involucras necesariamente en el conocimiento relacionado con los ciclos lunares, con las mareas y con todos los seres que comparten con nosotros este planeta hermoso. Nos conectamos y honramos a los reinos minerales, animales, vegetales, por supuesto, pero también a los seres que nuestros sentidos físicos quizá no nos permiten percibir, pero que inevitablemente y obviamente también están ahí presentes. Entonces, bienvenidos todos ellos a esta fiesta llena de alegría y gozo. Te invitamos a buscar más información, a seguirnos con esta rueda de medicina. Vamos a conectar con las cuatro direcciones, norte, sur, este, oeste. Vamos a hablar de solsticios, vamos a hablar de un caminar que nos va a llevar y nos va a acompañar a través de todo el año, pero que decidimos compartir de manera intensiva para que no te pierdas. Y sin embargo, para que tengas la seguridad de que estas meditaciones pueden acompañarte e inspirarte durante el resto del año también. Entonces, mil gracias, mil gracias por todos estos años de apoyo, por estos, todos los compartires, por todos los comentarios, por todos los me gustas. Gracias, los valoramos, los agradecemos y en este espíritu de celebraciones que compartimos esta gran fiesta y este regalo, Rueda de Medicina Celta, a partir del último fin de semana de octubre empezaremos esta ronda, celebrando el Año Nuevo Celta, que es cuando se da. Entonces, te invitamos a nuestro canal de YouTube, a partir de la última semana de octubre iniciamos esta ronda. Ahí te esperamos. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, a todas nuestras seguidoras. Ahí te esperamos. Un beso, donde quiera que estés. Buen día. Bye.